Enamórate de mí Soy tierra de mar y fuego Enamórate de mí Que doy sol de enero a enero Enamórate de mí Yo me llamo gran canalla Por todo lo que te doy Yo soy la tierra para vivir Tu vida la vida entera Enamórate de mí Soy costa de playa y playa Enamórate de mí Por donde quiera que vayas Enamórate de mí Yo soy la isla soñada Desde dentro hasta la piel Fresco entera Pues mi querer Se lo doy a quien me quiera Soy un verde fresco de palmerales Yo soy lava y color De mis volcanes En mis aguas azules Brilla la luna Y mis noches son bellas Como ninguna Yo soy la luna Yo soy drago y pinar Soy rubia arena Siempre me besa Siempre me besa el mar Mi mar serena Cuando el sol amanece Como un torrente Por mi piel se derrama Plácidamente Soy un atardecer De fuego rojo Soy un lento placer Para tus ojos Si te doy mi belleza Es para embrujarte Que lo que más deseo es Enamorarte 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 De mí Soy tierra De mar Y fuego Enamorarte De mí Que doy Sol de enero A enero Enamorarte De mi Yo me llamo Gran Canaria Por todo lo que te doy Yo soy la tierra Para vivir tu vida, la vida entera, enamórate de mí.